Bueno, hola a todos de nuevo Esta vez me han pedido una canción La de Amén, de Por Amor Y bueno, se la voy a enseñar en esta oportunidad Y no la subí antes porque está de viaje Está en Cusco y recién he llegado a Lima Pero entonces bueno, como siempre voy a tocar yo primero la canción Y después le voy a explicar paso a paso Qué es lo que se hace Especialmente lo que es el solo y la parte del final Y bueno, ahora vamos a ver como va Porque el duro te ha straced Y bueno, ahora vamos a ver como va Luz, pero adelante Lo que desea seismamente la misma Baby, hoy vamos a ver como va Y bueno, pues aquí recién hasta la noche y 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 Venía a decir que en mi corazón Bueno, ahora pasándoles a explicar la parte del solo Iría pues algo así, después que termina el acorde Ese es lo que sería el solo y a ver, les voy a explicar cómo es Primero deslizo en la cuarta cuerda, segundo traste al cuarto traste Y acá, igualito juego con la tercera cuerda, cuarto traste y segundo traste Sería así Tercera cuerda, sexto traste y cuarto traste Después bajo a la primera cuerda, quinto traste Cuatro y dos, cinco, cuatro, dos Voy a hacer Segundo cuerda, quinto traste Acá es, en la segunda cuerda juego con los trastes número dos, tres y cinco Dos, tres y cinco Sería Tercera cuerda Cuarto traste En la tercera cuerda juego con los trastes número cuatro, dos y uno Sería así Cuarto, 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 cuarto traste Otra vez Otra vez Hasta ahorita llegan hasta acá solamente Después de hacer eso Cuarto, 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 hago slash en la tercera cuerda, cuarto traste al sexto segunda cuerda, quinto traste y séptimo traste primera cuerda, cinco, siete y noveno traste acá juego con los trastes nueve y siete piso en la primera cuerda, doceavo traste y la segunda cuerda, quinceavo traste y hago un pull hacia arriba y después en la primera cuerda el de anular lo pongo en quinceavo traste y ahí hago y ahí terminamos y ahora y y y y y así que rápido la primera cuerda primero formamos este acorde primera cuerda noveno traste segunda cuerda, décimo traste y tercera cuerda, onceavo traste y y acá formamos un puente con las tres primeras cuerdas en el séptimo traste este acorde este acorde es primera cuerda, séptimo traste segunda cuerda, quinto traste y tercera cuerda, sexto traste y y slash en la primera cuerda, doceavo traste al catorce y regresamos acá formamos otro acorde con las cuatro primeras cuerdas la primera cuerda, quinto traste segunda, quinto traste tercera cuerda, cuarto traste y la cuarta cuerda al aire lo tocamos así hacia abajo y regresamos hacia arriba quito el dedo al aire primera cuerda al aire al aire otra vez otra vez tercera cuerda, sexto traste hacia el segundo traste y después termina en la la cuerda bueno eso sería todo no se olviden de votar y bueno solamente practiquenlo gracias tercera cuerda que se 談ando la cuerda se